10 segundos son los que ha necesitado Ignacio Primera para levantar ese cilindro de 200 kilos, ahí vemos, coge la piedra y como despega del suelo, limpia, cambia la cintura, mete la piedra en el cuerpo y segunda alzada, 200 kilos, piedra exigente. Y como disfrutamos, no nos cansamos de verlevantar a Ignacio Perurena y a un día. Bueno pues, 50 segundos son los que ha necesitado realizar esas tres alzadas, Ignacio Perurena, ya estamos bien. Vamos a ver cómo se exprime en estos dos minutos. Ordena a Ginda, manda con Aritz, nahezu nean. Press, ah. Mil minutios. Press. Dos minutos para Aritzureta, copa 100 kilos, ocho arrobas. Cinco alzadas, 22 segundos. Siete treinta y uno. Diez cuarenta y cuatro, diez seguidas. Diez seguidas, se toma un pequeño respiro. Cuarenta y cuatro segundos las temeas, diez alzadas, lo que es lo mismo. Mil kilos iban ahí. Once, primer minuto, once alzadas. A ver si iban por las veintidós, doce. E ánimo, oye. Amalao, se matxela ahí. Amabos. Amasei. Amasasti. Dieciocho, quedan treinta segundos. Veinte. Veintidós, quedan quince segundos. Veintidós. Veintidós. Eta, bueno, guzti amandu eta ikus ez du e. Lan horrene tekin ja nola izan dano eta iru hasoaldi. Usted, momentu batena furote bilin naiz hasoaldi. Ezin do du zen batu, baina uste kontuzu zenekatea dil azkenekoan. Eta seguida, Carmele, beste de inditu, hiru eta maosteko cilindroa Hiru eta maosteko cilindroa, mayabiko Neska gazteta indartxuaren zat Cilindro de 75 kilos para Carmele Giza sola Y dos minutos de tiempo también, vamos a ver si les premimos a Carmele Baya, gindu de mandakon, chistu a jota, cronometroa, marchan Vale Ahí está Carmele Giza sola, 75 kilos Cilindro de 75, dos minutos de tiempo Segunda alzada Tercero alzada, 30 segundos 30 segundos, 3 alzada, 75 kilos Son los que hayan en cada alzada 4 5 alzadas 55 6 alzadas Me comenta aquí Mi amigo Pato es el cilindro viejo 6 alzadas en el primer minuto Vamos a ver si va por la docena No ha pasado el primer minuto ya 7 7, 1, 20 8 Apa Carmele 30 segundos quedan 30 segundos de tiempo, 8 alzadas Cilindro, Sarra, Arequinarita Sortzi, Haso Aldi Bede eratzi Enlegante, ondila 9 segundos altadira 2 minuto denbora gortzeko Amar garrena dao Zenbaki goro bila 2 garren digito hartu dugu Amaika garrena 2 naizalik 6 segundos faltan para Otra alzada, Masila Dozena Bueno, eta bustu Bustu eta Estu hartu dut Carmele Atxe dena Artzen duen orain Estak inipiskatazote Onartu ere or Bueno, inaxo peru nena Arria pixatu horretik Leren go Hemen pixatu bardu Eta ni Oina operatu Zenyaman bardu Baskula Ni uste pato harri bardu La basculan Plaza dana Jaquindez Amusema pixatendor Vamos a ver Vamos a pisar la piedra Pero primero Vamos a atesarle a pato Yo creo que ha adelgazado Desde que se ha jubilado 100 kilos no pesa No digas No digáis el peso Por encima de 100 O por debajo ¿Qué decís? Aspiti Bueno, aspiti Que satan diate 90 ¿Y cuantos pato? 100 97 kilos ¿Está bien la báscula? ¿Le damos la conformidad? Bueno, y ahora vamos a ver Desde lo que se trataba De la piedra de 250 kilos Vamos a ver Si hay ahí Celay va a hacer las pedes de juez Y todo aquel que quiera ver el peso Pues puede entrar a la plaza ¿Zembad? 250 kilos 400 gramos 250 kilos 400 gramos Miguel Cho Saralegui Iñaki Perurena Guibitegui Y Ignacio Perurena 250 kilos Cuánto trabajo Habrá detrás de cada Alzada de estas Y Esto es lo que le gusta Iñaki Y con esto Disfrutamos Con los demás Aquí lo manda con Chisto Ajota Ahí veis Concentración Hay un poco de agua Puro espectáculo Y todavía queda otra Alzada Esto es Ignacio Perurena 17 segundos Recuperándose del esfuerzo Ahora Porque Va a intentar Levantar otra vez Esa piedra Buena Cortar ese tronco Gracias Altyazı Concentración Bono Buena 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 Gracias. 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 Ahí a la champa final. Hay que rematar. Ahí la faena. La Chikon ya mirando encima del tronco. ¿Dónde está? Últimos toques. Tres minutos y ocho segundos. Tres minutos, ocho segundos. Bonita la renta que la saca ahora. Y ahí está la Chikon ya. Bonita la renta que le está sacando. Ahí está Celay también preparado para intentar recuperar. El tiempo perdido está también Larrea en los últimos golpes. Aupayule, Norda, Bucaerata. Alex Chikonde, Madi Holan en Aurrea. Tres cero ocho el tiempo que ha necesitado. Y tres cuarenta. Tres cuarenta, tres cero ocho. Treinta y dos segundos. Medio minuto es la renta que hay ahí. Pero ahí está. Vaya ritmo que le está imponiendo. Yoris Gisazola, Celay tercero. Tercero. Bici, bici, Arida. Esta lice que nada. Batera, vuelta, Matea. Icusi, Imbiar, Icusi, Imbiar. Bici, bici. Bici, bici, Celay. Irúa, Renal. Es Chikon, vuelta, Manberdó. Horda, vuelta. Batera, mando te vuelta. Batera. Emoción en esta segunda prueba. Treinta segundos de renta es la que... Ha recuperado ya el joven de Manjavia, Celay tercero. Vamos a ver qué pasa ahí. Tenía con unos pequeños problemas. Sales Chikon en la zona lombar. Y parece que igual están pasando más factura. De la prevista de todas maneras. Vamos a ver cómo termina esto. Van a estar ahí prácticamente a la par. Segundo ejercicio. Tiempo 4.50 y 4.51. Un segundo. Un segundo. Un segundo es el que ha decidido aquí. Y a destacar el ritmo que ha impuesto Celay tercero este ejercicio. Y... Diez. Veinte. Cuarenta más. Cuarenta. Cuarenta. Cincuenta. 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 Seisenta y uno y la sesenta y dos en tiempo estaba ahí. Enorme. Carmele Gisasola. Seisenta y uno y la sesenta y dos estaba prácticamente arriba. Prácticamente arriba ahí. Liru Itabilla. Orida, orida. Saiu agindo en a Azenolako. Bisaio. Azenolako. Bueno, y... Vamos ahora con el... Joven Aritzureta. Auparit. E animoie. Bertako mutina animatze gore. Eta ordu. Asoaldia marse hundutan. Eunda hogeita. Bos kilogo. Arrik gubikoa. Beren elburua lortu tal. Asaituko zan. Eta orain ja. Bintzat. Beste. Patsa da batekin. Lanean. Arrete gomodu anda. Bueno, pues, récord personal de Aritzureta. Desde este mismo momento he levantado en la plaza ya la piedra cúbica de 125 kilos. Y ahora vamos a ver... En este espacio de tiempo de tres minutos... ¿Qué es lo que añade? Ahí lo vemos. Piedra exigente. 125 kilos. Diez arrobas. Y... Yo creo que esta ha sido mejor que la primera. En este live. Agua vea. Un minuto 15 segundos. Todavía... Hasta tres minutos. Con el objetivo cumplido. Vamos a ver... Cuánto es el número de alzadas que realiza en esta tanda de tres minutos. 125 golpes. Una vez que está la piedra ahí. No hay momento fácil ahí. Baina, hoy kaldean ari da nean horre... Azkeneko... Jiro hartzerakoan... En maten du... Zaliena izan dela, baino... MNRZ, Konto Horezi egiztago. Behin lurretik. Libratzen denen harria... Nana zaitasuna. 30 segundos restan ahora. Ahora 30 segundos. Cuatro alzadas. Y... Segundo trabajo también de calidad. El que nos está ofreciendo... Arit... Ureta. Horda. Bosgar en Arembilla. Amar segundo. Falta Dira. Aundía. Gaste on en ar. Badawai. Bueno, el turno de... Ignacio Perurena. Turno de Ignacio Perurena. Cilindro de 200 kilos. Cilindro de 200 kilos. Pero aumentando las dificultades... Va a levantar el cilindro de 200 kilos. Ayudado de solo una mano. Eskua Carvater. Gineman Barilskio. Cilindro... Berrónico. Cilindro Ari. Bika Soaldi. Dos alzadas va a intentar levantar. Con una mano. El cilindro de 200 kilos. Antes ha levantado tres con las dos manos. Esa misma piedra. La de 252. Y... Vaya ejercicio el que viene ahora. Vaya ejercicio. 200 kilos. Bordaba. Escua Carvater. Gineman Barilskio. Ya. Cerdao. Aundilla Ignacio. Aundilla. Aundillen en artean. Aundilla. 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 Berreunda bat kilo. Kilowat propina. Escua Carvater. Erekin. Azenolako. Faso aldilla. Azenolako. Faso aldilla. Zorion. Chubu. Iguxte gati. Puro espectáculo otra vez. De la mano de Ignacio Peruna. Nunca mejor dicho. 200 kilos con una sola mano. 200 kilos y... Ahí vemos una vez que... Saca la piedra del suelo. Hasta que la trae al cuerpo. El infinito. Hensei. Ventaomago. D bleiben. Hola. Hensei. Eloy. Ventao. C Pesnoga. Doors. Venta. Son las palabras Enorme Ignacio Pelurena Audao Audao Bueno, vamos a darle un pequeño descanso Ignacio Pelurena Begaba, laujaso aldi Carmele bat, aritze bat Mano, mano Carmele bi Aritze bi Carmele giru Giru Azkena, Carmele Azkena Politea, politea benetan Laukasi aldiko saio Eta oina izko lari Eur bat, txandalibrean Azalanetan hasi dira Gaztenak Jule Larreata Odei Ezpeleta Azalanetan Aldamenean Dira Begira baino segitio Eurrenkanean Aleksikon eta Juritz Aburruka Gokusten dogun, gustatu goletzaid guke Bści bizi Maia dugu Aztea Ley 9050 Rekuperatu ditut Ez ta gutxi Eta heure herre Errimo bere anekindio Arazoak Bigotean Aizkora Orgeatu da Horda lechikon Hau de bizi bizi Ez da Geldi hoten dan oitakoa Batean zein bestean Korte isegi Eazene vuelta atzendu en azkarrenen Maia diarra Barakaldokoa Itzande itezke Baino erne Bai Hau egartu dute Minitu bat eta berro gehi Minitu bat eta berro gehi Ez dute asko behar Buelta hartzeko bestek ere Hau pale ez Inda da hori Ondo gainera Horda haudei Denbora galdu babe Hogei segunduren aldea Artu den dikene Baina kontua da Eburra tamañe Ondixio Amaten dudela Eta aldeak nula Ginda dodena Oen maho Indute Eurena Baina Egon Oen maho Ego Eta 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 Oen maho Eta El tercero ritmo duro Ese gente rápido Todos los adjetivos tienen Kabi da Eta el enemigo referencia que Torreco dira Horda lechikon barroko lanetan sartuta Odei esteletari Erra leboa, emanez Eta agaba Arrijasotzaliek ikusten ditugu Iaprez Auek ere saio polikia espeni dudote Aurena, lau jaso aldi Auer noretzaten Gauza parean direla amaten du Ale txikone gota du bai Ale txikone gota du Baita bestek ere Laus segunduren aldea Lene gogurrean Dos arit Dos karmele Tres arit Iru karmele Azkeneko haritze Azkeneko haritze Azkeneko haritze Azkeneko karmele Baita tean sinera Metzueen oso aparte Sortzi gaso aldi Sortzi gaso aldi Emanituzteia Sortzi gaso aldi Erritmo bizian Erabintu de bola Malia beijarra kere Erritmo bizian Iruo eta Iru kinoko bola Bueno pues el primer corte Cuatro segundos Es la diferencia Que he tomo yo Con esa diferencia Parece que vamos a tener Emoción Eta ya va Mierre neburu notan Zegatazandan Por otro lado decir que Madera de muy buena calidad La que se ha traído hoy A esta plaza de Ermoa Y no claro que en ese sentido Ahí akejas Bueno ba Buelta Artu dute Ale txikonek eta baita ere Estago horra aldean diri Buelta hartzeko Gran horretan Eta eburra huek Fareko xamarra gau Dematen dute Arreikazotzalek ere azenolako Bilan polikiak utzi dizkiguten Bolarekin Azken honetan Bateko hasoaldi Bateko aldearekin Sartu daritz Baino ia Pare-parean Bukatu dute Eta Eoa ba Oingon zegertatzen da Badute Azken txampanematen do Joritzeko betadu laberea Bai Bota du joritzek Bosto eita Amabi Orain Karmele Lasaiago Baritzeko Bi hasoaldi Karmele Karmele Tercer alzada De Karmele Cuarta alzada Empieza Jule Cuarta alzada Bueno no llega al medio minuto Veinti Algo segundos Es la diferencia Que hay Ahí está Aritz Preparándose Odei Última alzada de Aritz Ahí está enorme Tambien El trazadas Con la bola De 100 kilos Bueno no llega alzada de Aritz Bueno no llega alzada de Aritz Bueno no llega alzada de Aritz Estaba comentando que La renta de 20 y tantos segundos No es tampoco una referencia Muy exacta Hay que ver a medida que va avanzando la prueba Cuáles son las últimas referencias Que son las importantes Cuando ya están cortando Todos los troncos Los seis colaris Ahí podemos sacar Ver donde están unos y otros Baina Icusi Ezaun Iru horren eburronetan Zer Gertatzen den Iru horren eburronetan Bonito el duelo De estas parejas Vamos a coger tiempo 8-27 Dos carmele Parece que tiene muelle Ahí Venga Ritigora Se ha hecho Amatendun Arriori Onde hay casita Con movimiento Ahí Tiempo para el Echicón 8-30 8-54 24 segundos ¿Qué son 24 segundos? Una para Aritz Vamos a ver Aritz Vaya montón de kilos Se está levantando en el día de hoy Restan dos para esta tanda Veste batería Aritz Venga Carmele Primo En la rea El joven Escolar Inabaracaldo Bueno Han cogido la vuelta Celay Larrea Creo que Creo que Gracias.